El desarrollo de nuestras novedades de hoy indica que en 2023 el principal producto de exportación de Uruguay volvió a ser la carne bovina, con una participación de 18% en el total exportado. Las ventas marcaron 2.081 millones de dólares, 19% menos que en 2022. China compró menos, aunque de todos modos fue el principal destino de la carne bovina uruguaya con una participación de 48% en el rubro. Sobre estos datos ahondaremos al final de nuestro programa de hoy. Ahora compartimos con ustedes una diversidad de entrevistas relacionadas con la cadena de la carne en notas exclusivas realizadas a integrantes del Instituto Nacional de Carnes. En 2023 se registraron consumos superiores de todas las carnes volcadas al mercado interno, las que se situaron en 3.2% por encima del 2022, con diferencias entre proteínas, según informó el gerente de información del Instituto Nacional de Carnes, el ingeniero agrónomo Jorge Acosta. Según el funcionario, la carne bovina aumentó 3.7% respecto a 2022, con un crecimiento similar en la carne nacional, 3.9% o importada, 3.2%, pero se ubica levemente por debajo del 2021 en 1.3% con signo negativo en el mismo periodo. La carne aviar continúa siendo la segunda proteína más consumida, mientras que la carne bovina muestra un elevado crecimiento en los volúmenes comercializados, el que supera el 130% según el ingeniero agrónomo Jorge Acosta, gerente de información de INAC. Bueno, sí, tenemos un cierre estadístico que todos los años hacemos, tratando de mirar qué pasó con las principales variables y, bueno, observamos que a nivel de lo que fue la actividad, como se esperaba y se proyectaba desde el inicio de año, hubo una reducción, pero fue bastante menos de lo que esperamos, porque pensamos que con un semestre que arranca con muy poca actividad en los bovinos, capaz que en los ovinos sí, arranca con una fuerza importante, pero la situación de sequía que se vivió y algunas condicionantes del mercado parecía, digamos, que iba a haber una reducción más importante en la faena y, de hecho, la recuperación del segundo semestre termina siendo que es solamente de un 5%, eso hace que estemos con una faena que va a cerrar en los 2.300.000 o capaz que alguno más, hemos estado estas últimas semanas con una faena muy alta, entonces va a ser solo de un 5%, quiere decir que hubo una recuperación bien importante y eso va a terminar con una extracción industrial de un 20 y pico por ciento, que si le sumamos la exportación en pie va a estar en un valor de 23%, eso hace que, en definitiva, la actividad fue importante. No solo demuestra resiliencia del sector ganadero, sino también aplicación de tecnologías validadas que permitieron superar esa situación tan grave que generó la sequía, ¿no? Totalmente, totalmente, se sintió, digamos, la falta de pasto y el efecto de la sequía, pero también hubo una respuesta de los sistemas muy importante. Uno de ellos es el que tiene que ver con el corral y, de hecho, una situación de mercado complicada para el corral, que uno la fue escuchando a lo largo de todo el año, termina con una faena de corral del 16%, es decir, una participación bien relevante del corral con prácticamente el 29% de los novillos, del total de novillos, fueron de corral. O sea, es una participación importante. Entonces, eso es parte de las tecnologías que no solamente ahí, sino en animales más de campo también se aplicaron para recuperarse rápidamente en el segundo semestre y tener un nivel de actividad muy bueno. animales procedentes de corral, aún teniendo en cuenta que la cuota 481 no está tan vigente como hace algunos años atrás y que, sin embargo, sigue funcionando el sistema, ¿verdad? El engorde de los últimos 100 días para mejorar la calidad de las carnes y colocarlas a mejor precio, en definitiva, ¿no? Sí, sin duda. El corral como tecnología, digo, obviamente se impulsa, se apalanca con lo que es la 481, que como negocio para el sector fue la vedette, porque en definitiva era una posibilidad de participar con cero arancel y con un acceso que Uruguay lo aprovechó muy bien durante todo el periodo y, de hecho, lo sigue aprovechando muy bien y participa muy activamente en la cuota 481 a pesar de que la cuota se va reduciendo, por lo cual el negocio es más chico. Eso sí lo que hizo fue hacer nacer otros negocios de corral, ya no solamente de 100 días, sino que la cuota participa menos del corral, pero el corral sigue muy activo. Una faena muy importante de ovinos, además, lo que representa un 30% de extracción, lo cual genera algunas inquietudes en cuanto al futuro stock, ¿verdad? Y allí seguramente habrá que generar algunas estrategias para esa recuperación. Sí, una extracción que va a estar en esos números, porque va a estar arriba de 1.400.000, 1.440.000, todo va a depender de cómo cierra el año ahora, que hay una faena muy safral de cordero, pero va a ser una faena que va a ser muy alta. Eso sobre un stock de 5.800, 5.900, está marcando un 30% de extracción, junto con los 380.000 que se consumen en los predios. Y a su vez con un mercado interno que ha demandado un poco más de ovinos, afortunadamente, compensando en parte algunos cortes que no se exportan o que se exportan menos, entonces hace que el stock ovinos pueda, si no cambian las condiciones de reposición, digamos, de lo que puede ser el destete, etc., pueda tener algún cimbronazo. Esperemos que no y que puedan tener, los destetes logren recomponer toda esa extracción y el stock pueda tener un futuro interesante. Un papel importante han jugado los vendedores de carne, donde ha habido ofertas especiales de esos cortes que no se exportan y que han permitido mejorar el acceso a esos cortes del consumo interno. Sí, sin duda. Nosotros ahí publicamos algunos datos del mercado interno y de lo que va a ser el consumo este año. Y a no ser la carne aviar, que tiene una pequeña reducción, todas las otras carnes crecen. Y particularmente la ovina. La ovina, ustedes recordarán que en las últimas estadísticas siempre fue disminuyendo año a año, llegando a los 2,4 kilos el año pasado. Esto es 2,4 kilos por persona por año. Este año, y esos 2,4 kilos, esos 2,4 kilos tienen la mayor proporción explicada por la faena predial. Lo que se comercializa es muy poco. Este año ha habido, por lo que tú decías, un aumento de oferta, un aumento de colocación y de acceso. Y eso permitió que crezca 400 gramos, por lo cual vamos a llegar a 2,8 kilos, que parece poco, pero es un 17% de crecimiento en el consumo de carne. Que si miramos la comercialización, esa sí se duplica, más que se duplica. O sea, la comercialización de carne ovina, que es poca, como decía, se duplica. Y eso explica parte del consumo. Entonces, hay una linda señal de que también, en parte, tenemos que acostumbrarnos a los uruguayos a comer carne ovina, porque la comemos afuera, pero capaz que en las carneserías se ha comercializado menos. Bueno, ahora parece que se movió. Y si nos acostumbramos a prepararla, capaz que la demanda se estabiliza un poco más arriba. Por lo tanto, promocionar cortes, pero además, ¿cómo prepararlos? Totalmente, totalmente. La parte de... Muchas veces se ha hablado de que la colocación de un cordero es una cosa, pero la colocación de los cortes preparados, muchas veces son la clave, asociado a cómo prepararlos. Me parece que ahí hay... Parte de INAC puede colaborar en eso, de hecho, estar haciendo algunas cuestiones vinculadas a ayudar a, no solamente promover el consumo, sino ayudar a cómo prepararlos. Así que esperemos que por ahí mejore la situación. En materia de precios, por ejemplo, don Novillo, la búsqueda de equilibrar esos precios, la búsqueda de los equilibrios, son la constante. Sí, porque hemos tenido sacudones muy grandes vinculados a los precios. Ha evolucionado de forma... Yo lo mencionaba en la conferencia. Ha evolucionado de forma similar a lo que fue el 2022, pero obviamente bastante por debajo, ¿no? Un 23, 24%. O sea, fue un comportamiento igual de un crecimiento del precio del novillo hacia mitad de año y un descenso muy grande, pero en un nivel mucho más abajo de lo que fue el 2022. Pero si nos comparamos con el 2022, tenemos que compararnos también en cómo estaba distribuida lo que significa, por ejemplo, en el caso del novillo tipo, lo que corresponde a la hacienda y lo que corresponde al valor agregado industrial. Entonces, cuando nosotros decimos en búsqueda de equilibrio, es que este año el reparto parece más homogéneo, en tanto, más allá de que estamos con valores mucho más bajos, el propio novillo tipo ha caído de 1.700, en promedio 1.730, a 1.400 y poco. Si bien cae, hoy se reparte un poco más hacia la hacienda, en términos promedios de todo el año. Por supuesto que en las distintas épocas ha habido subas y bajas, digamos, ¿no? Algo muy interesante, lo que tú hacías referencia en la presentación, también es la corrección de ingresos de las exportaciones del sector cárnico. Las cuales mantienen niveles históricamente altos. Lo que habla también de esa resiliencia de la que hablábamos, donde el productor siguió en el camino, pero también las exportaciones lograron no bajar lo que podría haber sido esperado. Sí, hay una caída de los ingresos totales por exportaciones, que tienen que ver con algo menos de volumen en algunos productos, en la carne bovina, por ejemplo, pero una reducción más importante en el tema de los precios, que cae por lo menos un 15% en el ingreso medio de exportación. Pero también tenemos que compararnos en que quedamos con niveles de ingreso medio de exportaciones que son históricamente buenos, porque uno se compara con los máximos, pero también hay que compararse con lo histórico. Y el ingreso en definitiva termina siendo de los mejores de la última década. Lo que pasa es que tuvimos ingresos de 3.300 millones de dólares, como fue el año anterior, y eso hace que obviamente estemos en una segunda reducción. En la ecuación general también ha jugado un papel importante la importación de carne, esa que se ha volcado el consumo. Sí, en Uruguay desde hace unos años hemos ido incorporando la carne importada como un producto de consumo, diferente según la carne, pero podemos decir que más del 30% de lo que consumimos, en términos generales de proteína animal, es importada. Con el socio principal, Brasil. Estamos en un 80 y pico por ciento de la carne de cerdo de la que consumimos importada, un 25% de la carne bovina es importada, la carne bovina es solo de origen nacional, es así, y la carne aviar que se redujo un poco de lo que fue el año pasado, pero que continúa siendo un 4,5% de importación. Entonces, la carne importada pasa a ser parte importante del consumo cuando vemos que en el caso de los precios, la carne importada se redujo un poco, y eso permitió que fuera parte de la canasta también de consumo de los uruguayos. Corro el riesgo de que me digan que la entrevista es un poco extensa, pero no hablamos de lo que puede pasar en el 2024 en relación a la cadena cárnica. Bueno, sí, no lo hablamos, nosotros no presentamos ninguna proyección, pero de acuerdo a la disponibilidad de ganado y a cómo se visualiza de que el segundo semestre del año que viene pueda empezar a consolidar precios o quizás alguna recuperación por un tema de demanda y de participación de distintos mercados, seguramente tengamos un año que esté mejor que el actual. Es decir, podamos estar superando esos 2.600 millones de dólares, podamos estar con una extracción que se mantenga en el 23 o que crezca un poquito y que lleguemos a 2.450.000, un poco más, porque hay ganado. Entonces, creo, tiendo a pensar que sea un año de recuperación. ¡Gracias!